Hola que tal están Androevolutions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Android Evolution Yo soy LuisCaba97 y en este video venimos con un nuevo capítulo de la sección las mejores aplicaciones Android Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video La aplicación que quiero mostrarles el día de hoy amigos tiene como nombre Joom Y bueno es una aplicación de compras, increíblemente se encuentra en uno de los primeros lugares de descargas en la Play Store Así que por eso es que decidí incluirla en esta sección, por eso es que quise dedicarle un video exclusivo a esta aplicación llamada Joom Ya que bueno no es una aplicación de utilidad, una aplicación que podamos utilizar tal vez día con día Sino que es una aplicación de compras y ocupa uno de los primeros puestos en descargas de la Play Store Eso me pareció super interesante Lo primero que tenemos que saber es que no es una aplicación enfocada a algún proveedor, a alguna tienda en concreto Sino que recopila lo mejor de diferentes tiendas, llámese de China, llámese de Estados Unidos Vamos, de diferentes tiendas, no importa la ubicación, no importa el tipo de producto Ya que aquí vas a poder encontrar de todo Ah y ojo que este no es un video patrocinado, ni nada por el estilo Simplemente me pareció una aplicación muy interesante y por eso quiero recomendarla por acá y que la vean todos ustedes Dentro de la aplicación en la parte de arriba contamos con tres apartados Productos destacados, ofertas y mejores tiendas Es acá donde podremos ver todas las tiendas que están dentro de esa aplicación Y podremos ir viendo los diferentes estilos o en base al tipo de ventas de productos que van realizando Cada una nos ofrece diferentes apartados Por ejemplo acá tenemos exclusivamente una tienda de zapatos para mujeres Luego tenemos por acá si bajamos utensilios para cocina, para el hogar, etc Bueno está muy interesante que te vaya categorizando de esta manera dependiendo la tienda A pesar de que no es una aplicación exclusiva de alguna tienda como te había comentado desde un inicio Por acá tenemos la opción de carrito Es decir desde aquí mismo vamos a poder realizar todas las compras que queramos No importa la tienda cual seleccionemos Como te comenté pues se vas a mejores tiendas Ves por acá los diferentes artículos o directamente en ofertas seleccionas algo que te guste Y bueno se va a ir a tu carrito y desde esta aplicación vas a poder realizar la compra Es decir que funciona como un intermediario al momento de realizar las compras que tu quieras La verdad es que me pareció una aplicación super interesante Por eso quise recomendarla en esta sección Las mejores aplicaciones Android Así que bueno vas a tener el enlace aquí abajo en la descripción Para que puedas descargarla Así que bueno amigos con esto terminamos el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que me pueden apoyar muchísimo con su like Y compartiendo este video con sus amigos en las redes sociales También te dejo mis redes sociales aquí en pantalla Para que me puedas enviar un mensaje si tienes alguna duda Si quieres platicar o si tienes alguna crítica constructiva Ahí en las redes sociales y aquí abajo en los comentarios Me lo puedes hacer saber Dicho esto me despido sin nada más que decir Nos vemos en la próxima evolución Chao Chau 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 Chau